Hey muy buenas estufas aquí está Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo ya que estamos con más que la ultimóvil y por fin después de mucho farmeo he conseguido las katanas La verdad es que no son difíciles de conseguir pero son muy pesadas, o sea en el sentido de tienes que hacer 30 partidas de duelo por equipos 8 de dominio, creo que eran también 10 de primera línea, hay que hacer un montonazo de partidas de un montón de modos y la verdad creo que se han pasado con el desafío O sea no es difícil porque al fin y al cabo es jugar y ya está, pero lleva mucho tiempo así que además yo como suelo jugar solo He tenido que esperar el último día que fue hace un par creo para poder conseguir los puntos por el login Pero bueno se consigue de manera gratuita, si no la conseguís he de suponer que la temporada que viene saldrá en tienda de créditos Y bueno pues ha habido un problema vale y es que como sabéis está a punto de acabar la temporada, de hecho la extendieron un poquito Pero dentro de nada o sea o mañana o dentro de dos días tendremos el parche nuevo, de hecho ya han cerrado el servidor de pruebas Si no me equivoco ya no podemos hacer vídeos del servidor de pruebas porque está cerrado porque están ya sacando la temporada nueva Y el parche y todo eso, pero el caso es que al estar, bueno estamos aquí en el emulador Estoy en legendario como sabéis ya que subimos en el vídeo de la DRH que recomiendo que lo veáis Y aparte de eso pues es final de temporada así que no he podido encontrar ni un arranque De hecho o sea vais a tener por aquí justamente ahora mismo tres ejemplos de que he dejado la cuenta completa Que son unos cinco minutos y pico o algo así Y nada chavales no hay manera, no encuentro partida, o sea he estado bastante rato buscando Todo el rato me he rechazado a las lobbies así que no hay gente ahora mismo jugando en legendario, por lo menos en emulador Así que he dicho pues voy a probar las katanas aunque sean públicas, que sé que no es ahí una cosa mega emocionante Pero la gracia es probar al especialista y decir si realmente es bueno o no Así que nada he jugado con un par de armitas, sobre todo una muy interesante que os comento una cosilla de que es probable que la mejoren Así que nada gente, espero que os mole Bien amigos pues vamos a darle, la verdad es que ya lo siento en parte porque me gusta jugar como mínimo un arranque por vídeo Porque son partidas entretenidas, un poquito más tensas y tal, pero es que no hay Siendo final de temporada como os digo y que estoy en legendario Empecé y hay bastante gente en legendario pero es que ahora que es final de temporada la gente ya llega a legendario Se la suda, está esperando el nuevo contenido Y se nota mucho, yo cuando busco partidas en plan cuando reinician temporada o cuando hay nueva temporada sin reiniciar rangos Hay muchas más partidas, mucha más gente jugando Y ahora pues la gente está pues jugando otra cosa, simplemente tanteando De hecho supongo que muchos de estos jugarán también Warzone por el tema del PC y tal Y estarán ya esperando pues como si fuera temporada nueva y pasarán un poquito de jugar esto, ¿no? Pero bueno yo que sé Como os digo habrá que esperar a ver que pasa con la temporada nueva Pero vamos yo creo que va a haber bastante gente en rank Pero es lo que tiene que subir a legendario, que luego hay menos gente jugando No sé por qué llevo estas rachas pero bueno Voy a tirar solo esta Quiero cargar la catanilla Que por cierto la KN la he puesto ahí con silenciador Pero bueno luego me voy a cambiar de arma para cambiar un poquito de armas y todo eso Y la verdad es que está fresca la KN, está muy fresca tío Con accesorios nuevos en plan con el armero que va a llegar con la temporada nueva como sabéis El armero va a ser Dios El armero va a ser Jesucristo Vale, tenemos dentro de poquito la catana, de hecho me viene otro por ahí Lo que pasa que ahora que lo he pensado Bueno tengo lo de curarme cuando mato Que eso para la catana es un buen combo creo Pero ahora que lo he pensado Los bots son un poco cabrones Voy a sacar la catana Y lo más probable es que me maten antes de poder tocarles con la catana Pero bueno Como tenemos el comandazo con la catana Pues en principio Debería ir guay Dura bastante, ¿no? Luego la puedo tirar también, no sé cómo se tira Creo que con el click derecho Ah, lo pruebo Lo que pasa es que era complicado, me acuerdo, pegar con la catana lanzándola Muy mala cosa Es buena, ¿eh? Uy, qué buena Vale Es bastante buena, o sea Pensaba que los bots me iban a reventar Pero me fallan, ¿eh? Cuando ruedo Es muy buen especialista Sobre todo yo creo que Quizás para Igual para dominio No Pero punto caliente O algo de eso O incluso duelo por equipos Para colarte por su espalda y reventarlos Está Correcto el tema Voy a tirar luego primero Está correcto el tema Luego me voy a subir a Sumit Que es un poco más pequeño He venido a Firing Rage Porque también es un mapa que es bastante pequeño en general Pero Hay que probarla bien ahí En Nuctan puede liarse también bastante Tenemos la Nuke Ya sabéis que realmente la katana no cuenta para la nuclear Bueno, la katana ni ningún especialista Tengo uno detrás Están poniendo a caldo los de detrás Me van a matar, pico Ahí está Porque me están haciendo la espalda Y enfrente Y no Vamos Tengo vida infinita mientras mate Pero no puedo Voy a tirar la nuclear Realmente no puedo Este no me ha Sí me ha dicho Mátalo compañero Mátalo Está un poco manco el bot este, ¿verdad? Este es el manco de la partida Porque vamos Es depende, ¿eh? Depende como les dé Igual me ha visto tirando la nuclear y me estaba respetando Pero vamos Que los dos Tanto el de mi compañero como el otro Madre mía los mancazos, tú Es que es una cosa muy rara, tío Lo de los bots Vale, tengo de nuevo katana Así que voy a darle caña Que por cierto Luego hay vídeo también en Warzone Con las katanas Con las katanas Son duales Se llaman kodachis Porque son como katanas más pequeñas Como dagas, ¿no? Digamos Está muy chulo Hombre, es buen combo, ¿eh? Curarme con la katana cuando mato Porque al final Me quedo tocado Porque los botos, cabrones Me pegan de cerca Pero con esto les Le reviento la vida ¿Cuánto me queda? A mitad Es muy buena Dura bastante, ¿eh? Creo que vienen por medio O vienen por aquí Por aquí vienen un par, creo Y por medio también Mira, ¿veis? Me pegan los cabrones, ¿eh? Pero les Como les mato y me curo Pues perfecto Me queda poquito A ver al deber Si le pego Eh, que no le doy A ver No, sale como muy para arriba No, tengo que calcular mejor Es como que la tiré Por encima bombeada, tío En Black Ops 4 Era mucho más precisa Igual han hecho así Para balancearlo, ¿eh? ¿Me he bugueado? ¿No puedo agacharme? Me he bugueado Se buguea tú Con la katana No me puedo agachar Supongo que solo Lo arreglarán, ¿no? O igual ha sido porque justo La he tirado y se me ha bugueado El personaje, no lo sé Ni idea Pero bueno, el especialista Me parece buenísimo Así como Otras veces que en saga especialistas Os digo Man, no me gusta mucho El purificador Bueno, es al final igual Que el de fuego más o menos Sin más Pero este lo veo muy bueno Y me gustaría probar una Ranked No debe ir evidentemente con ello Y yo creo que los revientas Porque es imposible Con lo rápido que te mueves Y con lo largo que va el juego Que te peguen Es que es imposible Haces dos volteretas Y el tío ni te da A no ser que lleve Sniper Y sea bueno No creo que te pegue Así que venga Vamos a jugar otra partida Como os digo Me da rabia que no sea Ranked Pero bueno, es que no hay Vale, chavales Pues aquí estamos Y esta vez para este mapa He traído la K47 Black and Gold La Groove Black and Gold esta Porque he estado leyendo Me está informando Y es muy probable Que reciba una mejora Como la KN Legendaria ¿A qué me refiero con esto? Pues vuelven a sacar la ruleta Con esta skin mejorada Y la de la... Creo que es una Outraider ¿No? La que viene la ruleta Y bueno pues Como yo ya la tengo Evidentemente no tiraré esa ruleta Al igual que ha pasado con la KN Y tendréis vídeo cuando esté Pero vamos Supongo que será de cada temporada que viene ¿Y qué es lo que le harán? Pues no lo sé Seguramente mejorar la skin como tal El camuflaje Porque no es muy llamativo Y a lo mejor el efecto de muerte El efecto de muerte no está mal Como veis cuando mato a alguien No está del todo mal El problema es que Que la skin es un poquito pobre En el sentido de poco llamativa ¿No? No tiene una piña Tengo una abajo Toma la gazo No pilles B Cerdo Están ahí Lo bueno de la AK Es que mata muy rápido Si pegas bien Lo malo es que es complicado de utilizar Porque tiene un poco de recoil Pero bueno Con el nuevo armero Se va a poder hacer cositas guays Como sabéis Así que No va a haber problema De hecho Si le ponemos como Viste en el vídeo De máxima precisión a la AK Un poquito de Control de recoil Se vuelve muy buena En cuanto a precisión Así que Algunos bots están enfermos Tío Me saltan y todo Os digo que O sea De hecho antes Yo creo que he tenido suerte De que no me encontré Ningún bot con escopeta O algo de eso Porque Los bots que llevan escopeta O MSMC O algo de eso Es que te explotan Y sobre todo Si voy con katana Y me acerco Me ha tirado una piña Me ha fallado Los tengo por aquí abajo Pero no me quiere asomar mucho Me ha armado yo Un poquito de wallhacks Joder Es que fallas hasta medio metro Quería tirar en la katana Pero es que fallas A medio metro No preocupéis Se la sacó otra Pero quería probarlo De lanzarla Así que es verdad Que podía haber utilizado Un poquito más la katana Pero es que Es súper complicado tirarla O sea Tengo que apuntar al suelo Básicamente para darle Porque le apunta al cuerpo Al ausuyo Y la katana se ha ido a la verga De caderita buena la AK O sea La katana se ha ido a la verga Completamente Le ha tirado en la cara del tío Más o menos a la altura del pecho Y se ha ido a otro mapa Así que voy a intentar jugar con ella ahora Cuando la saque de nuevo Que la saco en nada Voy a intentar Matar un poco con ella Como he hecho antes Y luego intentar tirar al final Pero la voy a intentar tirar Apuntando al suelo Porque es que O sea Se va a otro mapa No es broma Es como que tienen que hacer La precisión del lanzamiento Un poquito más No sé Aceptable Es que no No tiene sentido Que me digas Que apunto a un sitio Y va 8 metros para arriba ¿Sabes? Encima tiene caída O sea Es complicado calcular la katana bien Yo hice un colateral En Black Ops 4 Me acuerdo con la katana Pero era más fácil de lanzar Vaya como me ha puesto este Tampoco era un rayo láser La katana O sea Me refiero a un Una precisión increíble La katana No era fácil de lanzar Pero era mucho más fácil Que aquí No sé Hacia esto Vale El momento que tengan dos banderas Ellos Me vale Me vale Bueno Ese lleva escopeta Me ha puesto fino Vale Tenemos la nuke De momento no la voy a tirar ¿O sí? Nada la voy a tirar Venga va Que tengo aquí un compañero Defendiéndome eso Y así hago más punteles Para la katana Tengo otra Igual me da tiempo A sacar hasta dos Y espabilo un poco Voy a matar aquí a este Que ha venido muy rápido Y con la explosión De la nuclear Ya tengo la Bueno con esta Básicamente A ver dónde me nacen Y voy del tiro A ver Encontrarme con cinco tíos La cara con la katana Creo que es mala idea Pero bueno Creo que van a nacer en C En A Vale en A Es que como han puesto Los compañeros A Vale lo dicho Entonces chavales Así Acercamos Y pum A ver es muy buena Lo que pasa Que aquí vamos a tener Que hacer la guarrilla No me va a dar tiempo De hacer dos katanas Ya ni de broma Porque hemos pillado Las tres banderas Aquí A ver si puedo matar A dos a la vez En la bandera Si se puede Lo que pasa Que a veces falla El golpe O sea El primer golpe Que he pegado No les he dado Y no entiendo Exactamente el porqué Vale Esa es buena Vale Estamos a punto De perder la katana Ya así que A ver esto Así Es que No sé Es como que desaparece Tío Es muy imprecisa La katana Es como Súper imprecisa No sé que le pasa O sea Es muy difícil Dar con ella Porque es que Apuntaba al suelo Y aún así He visto que se ha ido Como para arriba A la derecha ¿No? Algo así O sea Prácticamente imposible Matar a alguien Con la katana Así O sea Un poquito de suerte Y predicción No básicamente Bueno Vamos a dejarlo por aquí Chavales Ha estado divertido el vídeo La katana la veo Bastante buena Sinceramente Eso sí Creo que es mejor Probarla contra humanos Que contra bots Porque he tenido suerte De que no me encontré Ninguno con escopeta Porque si no es que Me puedo ni acercar Pero bueno Si me ha gustado Me gusta Favoritos Escribirse Para más gente Nos vemos Adiós